Vamos con lo de Tali, ¿no? Este que sigue dando de qué hablar, esta ex participante de la casa de los famosos de Telemundo. De hecho, por eso hay una encuesta de este tema. Y la encuesta dice, ¿qué deben hacer en Telemundo con el caso Tali? Correr a los involucrados, ofrecerle una disculpa o nada. Y el 42% dice que correr a los involucrados. Otro 42% dice ofrecer una disculpa y un empate ahí. Y el 17% dice no deben hacer nada. Ok. Oye, ahorita vamos a hablar completamente de lo que está pasando con los famosos que están denunciando lo de Telemundo. Estamos en el mes del chamaco, ¿no? Estamos en el mes de abril. Y entonces hoy es jueves. ¿Sí, verdad? ¿Es jueves o no? Jueves. De TVT. Mira quién está en la pantalla recordando su niñez. Ay, no manches. ¿Quién es? No, pues eso sí es un TVT, TVT tazazo. ¿Quién es, Jesús? Wow, no, pues, ¿qué va a ser? Pues tú. Eres tú. No mueves. El que está viendo en pantalla es este TVT de Jesús, del producer. Ah, ya tengo ahí mis maneras de conseguir las cosas. Y este, mírenlo, ahí está. ¿Qué era eso? ¿Un carnaval o qué? Pues yo recuerdo que es del kinder, nada más. Pero estás, pero estás ahí como en un, como en un altar, Jesús. Ahí con la princesita y con la princesa, no es la princesa. Igualito, dicen por aquí. Miren, ahí está. La gente que nos está escuchando en versión podcast tendrán que venirse a verlo a YouTube o a Facebook porque esto está increíble. Es una joya. ¿Cuántos años tendrías? ¿Unos cinco o seis por ahí? No, pues yo creo que cinco en el kinder. En el kinder. Mira, pero para que no te sientas mal. Mira. Ah, ok. Y mira, andas en una bicicleta y no te atreves a subirse a una bicicleta. Qué curioso. Ah, no, pero traía llantitas. Traía llantitas atrás. Si le pones llantitas, sí me subo. Ah, ok. Ese soy yo. Ese soy yo. El que está viendo en pantalla soy yo. También chiquitillo, como de unos seis años, yo creo. Compártanos sus fotos de babies. Ya ven que estamos en el mes de abril en Facebook, en la página de Facebook. Ah, exacto. Vayan al grupo. Miren, a veces lo voy a poner en pantalla. Para los que no están allá en el grupo. Es Alexito Zúñiga y sus faranduleros. Vayan para allá y pónganos sus fotos, sus TVT. Es jueves de TVT. Y ahí estamos en pantalla, ¿no? Ahí está. Ahí estoy yo. Y acá está el producer. Ahora sí, vámonos. Vámonos con Tali. Vamos con Tali que resulta que pues la están apoyando otros famosos. Fíjate, como por ejemplo, en el caso de... Ay, ya se me fue la imagen. Ah, bueno. De José Luis Reséndez. José Luis Reséndez, ¿no? Quien estuvo en Telemundo varios años. Quien estuvo también en una... en la serie esta de Señora Cero. Y mira, él publicó un mensaje que vamos a leer a continuación. Llegó la hora de que se preste especial atención a lo que por años ha venido sacudiendo en la empresa Telemundo. Abuso, acoso, chantaje, maltrato, mala paga, mal manejo de presupuestos por parte de las producciones y mafias que participan para enriquecerse a ellos mismos y satisfacer sus oscuros intereses, utilizando al talento como simples productos desechables de manera inhumana y despreciable. Más artistas se unen al reclamo y el público ya comenzó a reportar y reclamar a través de las cuentas de la empresa. Atención, NBC Universal. Exacto. José Luis Reséndez, que es un actor que estuvo muchos años en Televisa y posteriormente en Telemundo, está diciendo que lo que ha denunciado Tali García es parte del modus operandi de la compañía, que esto no es novedad. Bueno, también Dana García, que por supuesto muchos ubicamos por muchas telenovelas también en Azteca, en Televisa, en Telemundo, también posteó en el video de Tali García respaldándola y dijo lo siguiente, Tali, te apoyo al 100% y el que hayas querido hacerlo público aún más. Sabes que yo no lo hice por sugerencia de mis abogados, pero creo que es hora de que Telemundo abra los ojos y escuche y vea lo que se vive allí en las producciones que ellos contratan y cómo manipulan la información para que nadie sepa lo que realmente pasa. Fue lo que escribió Dana García diciendo que si ella no denunció a Telemundo fue por una recomendación de sus abogados, pero que ella también tiene cosas que decir. Entonces, en el caso de Dana García, en el caso de José Luis Reséndez y por supuesto el más reciente y el que nos ocupa, Tali García, están diciendo que al interior de Telemundo pasan cosas gravísimas que tendrían que saberse y cosas que tendrían que estar en denuncias legales y mediáticas como es lo que está pasando. Es que, por ejemplo, en el caso de José Luis Reséndez, que ya tiene varios años, él denunció prácticamente lo mismo que está denunciando Tali, pero en ese momento pues como que no existían todos estos movimientos de Me Too y ninguno de estos de igualdad o de todos estos derechos de los empleados y pasó como un loquillo, como un tema más. Le costó hasta la carrera, ya no ha vuelto a actuar desde entonces, no sé si lo vetaron en otras televisoras o él mismo se alejó, pero pues como que ahora dices, ah, es cierto, entonces era cierto. Es un poco lo de Lucía Méndez con Madonna, que nadie le creyó y ahora todo el mundo dice, sí, es cierto, pero pues ya es tarde. El señor ha perdido muchos años de su carrera. No sé si vetaron, no sé, alguien nos dirá, o por su propia decisión. Pero aparte porque se hacen fama de problemáticos y Tali García lo decía en su video, ¿no? A partir de la denuncia, entonces la gente del medio le está huyendo. La gente del medio no quiere tratar con ella. Fíjate que hay un tráiler de una película que yo ya, que vi el tráiler y la película se estrena hoy y justo es un poco, un poco este tema en la industria. Se llama El mal actor. Es una película de Alfonso, con Alfonso Dosal, que justo habla, la premisa es de que están filmando una película, que la pareja de los actores, una mujer y un hombre, tienen intimidad dentro de la película, pero él abusa de la actriz cuando está haciendo la escena. Es decir, no es ficción, es realidad. Ella lo empieza a denunciar y la producción empieza a negociar. En el tráiler se ve cuando existe la negociación entre los abogados y a quién le crees, a ella como denunciante o a él que dice que es víctima de esta mujer y cómo las empresas, de eso va la película, cómo las empresas pueden estar jugando con este tipo de situaciones y ocultar para que esto no salga a la luz. O sea, esto está en una película que se va a estrenar hoy, pero justo pasa mucho, ¿no? En diferentes momentos, en bullying o también en abuso. Recordemos lo que denunció Gabriela Spanik. Sí, definitivamente. Entonces, pues, bueno, nunca es tarde para denunciar y pues qué bueno que lo hizo tal y ojalá que no pase lo mismo que con la carrera de José Luis Reséndez y hasta un poco la de Dana García, ¿eh? No ha vuelto a trabajar desde Pasión de Gabilán en todo eso. Claro. En este momento nos vamos a la segunda transmisión. Algo está pasando en Televisa. ¿Qué está pasando? ¿Es grave? Sí, sí es grave. Y lo vamos a decir en un momento en este cuadrito. Y la gente que nos ve en Facebook simplemente vuelvan a entrar. ¿Dónde está el canal? Alejandro Zúñiga Telenovelas. Aquí aparece en la pantalla. Allá continuamos con más historias. Regresamos, Jesús. Vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias!